Bueno, buenas noches a todos los asistentes de Europa, buenas tardes a los asistentes de América y bienvenidos al tercer webinar de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. La SEIOC sigue con su actividad formativa y pues bueno, vamos a llevar a cabo este tercer webinar de la fase COVID o post-COVID. Como siempre tenemos unos panelistas de muy altísimo nivel en uveitis, esta vez contamos con el doctor Alfred Adán y con el doctor Andrés Lasave. Y antes de empezar, recordaros un poquito la dinámica del webinar. Los ponentes van a presentar su caso clínico a lo largo de 15 minutos aproximadamente. Tenéis habilitada la función de preguntas y respuestas para si podéis tener alguna pregunta, dudas o comentarios. La función de chat la solemos reservar para problemas técnicos, no se oye, no se ve bien, etc. Y al final del caso, pues cada uno de los moderadores, que somos el doctor Miguel Cordero y yo, le trasladaremos las preguntas correspondientes a los ponentes. Y sin más dilación, pues bueno, primero en intervenir va a ser el doctor Alfredo Adán, que no necesita presentación. Es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clinic de Barcelona. Y además, pues es nuestro presidente, presidente de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. O sea que cuando quedas, Alfredo, nosotros el resto nos quitamos el volumen y la cámara. Muy bien. Gracias. Se me oye, ¿no? ¿Se oye bien? Perfecto, Alfredo. Bueno, voy a presentar un caso clínico, que creo que es un caso clínico, como veréis, interesante. Y quería empezar, pues, recordando, como está conmigo aquí Andrés, Andrés la sabe, Andrés es argentino, que luego Miguel lo presentará un poquito más. Pero yo lo conocí, no sé si él se acordará, me invitaron la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, la SARIP. Me invitó a Mendoza en el 2014. Esto es la bodega donde hicimos ahí, probamos unos vinos. Los vinos de Mendoza son espectaculares. Hice también un viaje luego con mi mujer, más arriba de Jujuy, un sitio que se llama Pumamarca, los grandes salares. Argentina es un país que me encanta. Y allí, pues, coincidí con Miguel. Y él, no sé si se acordará, hice varias presentaciones, pero había una sesión que era de casos clínicos raros. Yo presenté a esta chica, que hacía muchos años que yo la veía, con estos depósitos aquí en ambas arcadas, en la sal superior, este material como viteliforme, estos otros punteados aquí. El aspecto con los años que este material se reabsorbía, volvía a aparecer. Aquí fijaros que volvía otra vez a aparecer, aquí, zonas de reabsorción. Y comenté a la audiencia quién sabía el diagnóstico de este caso con la historia clínica. Y al final de la sala se levantó una persona y dijo, yo creo que esto se trata de una maculopatía aguda, exudativa, polimorfa, viteliforme. Y me quedé bastante alucinado de que hubiera alucinado el diagnóstico. Y luego, cuando terminé la sesión, me pregunté, oye, ¿cómo sabías el diagnóstico? Bueno, yo lo he estudiado y estoy haciendo un felo con el doctor Fernando Arevalo. Y realmente, pues, yo tengo bastante memoria. Y me quedé, pues, sabiendo quién era Andrés. Luego lo he ido siguiendo estos años y realmente todo lo que ha hecho, todo el crecimiento. Y seguro que luego podemos disfrutar de su caso clínico. Bueno, yo quería presentaros un caso clínico que, en principio, parece sencillo. Pero creo que tiene bastante interés, sobre todo en lo que luego veremos. Una mujer de 55 años de edad que desde hacía 5 días tenía cefalías y disminución de la hueza visual bilateral. Este es el ojo derecho, la hueza visual 0.4. Levantamientos serosos múltiples en todo el polo posterior. Edema nerviótico, también tenía células en la cámara anterior. Este es el otro ojo. Fijaros que las imágenes son muy demostrativas. La angiografía fluorescénica en fase arteriovenosa. Todas estas imágenes hiper y una zona de aquí más hipo-autofluorescente que con el angiograma se va rellenando. Esto ha producido estos desprendimientos serosos múltiples bilobulados en el ojo derecho, también con una pérdida en el nervio óptico. El ojo izquierdo un aspecto similar. Estos son imágenes de múltiples puntos hiperfluorescentes. Y fijaros también en la parte final, también desprendimientos menores que el otro ojo, también disco óptico, también con hiperfluorescencia. La OCT, aquí veis la OCT, levantamiento de la retina, fibrina, desprendimiento de retina, fluido subretiniano, ojo derecho. Ocho, ojo izquierdo, fibrina, también desprendimiento seroso. Por lo tanto, ¿el diagnóstico está claro, no, doctor Funoyosa? ¿Está claro? Sí, bueno, yo creo que no hay ninguna duda que es una arada, ¿no? ¿Y la OCT, estás de acuerdo conmigo, con lo que he explicado? Bueno, esto de fibrina y tal, bueno, yo creo que son hipótesis. Yo creo que hay claramente zonas de líquido subretiniano, pero luego hay zonas de líquido intrarretiniano. Bueno, porque justamente en la zona del medio hay tejido debajo de ese fluido. Ahí vamos. Ah, vale. Bueno, síndrome de Boca y Ana y Arada. Se dio tratamiento con bolus de metilprenisolona. Ya los siete días la hueza visual mejoró de forma significativa, quedaba aquí algo de fluido. Y al cabo de tres semanas, la hueza visual 0.9-0.8, fijaros, una restauración anatómica. ¿Qué es lo que yo quería ir? Pues quiero ir a las OCTs. Y quiero ir a las OCTs para hablaros de un concepto nuevo, que por lo menos para mí era nuevo hasta hace muy poco tiempo. No sé si para todos vosotros o alguno de vosotros tiene el concepto este, que es lo que se llama el desprendimiento de la capa vacilar, fundamentalmente en pacientes que tienen cuadros similares. ¿Quién describió este concepto de desprendimiento basilar y detachment? Pues lo describió fundamentalmente, esta es la primera publicación de Meta, que es el grupo de Freun, que fundamentalmente lo describió en este caso de una retinocloitis por tosoplasma y con este levantamiento, que fijaros que es muy parecido a lo que ocurre en la enfermedad de la grada. Durante años, ese desprendimiento seroso o subativo de la grada, pues antes de la OCT, pues se decía que el paciente tenía desprendimientos serosos que se veían con agiografía, pero que tampoco había mucha información sobre la localización. Luego la OCT espectral sí que vio que había fluido subretiniano con espacios quísticos septos separados por estructuras membranosas, fibrina. Este es un paper que es muy interesante, en el cual se hablaba ya de cavidad quística, de fluido subretiniano y de esta estructura membranosa que correspondía probablemente a fibrina y que probablemente podían ser los segmentos externos de los fotoreceptores. Incluso en este esquema se veía bien fibrina. Aquí había espacio quístico, como un espacio quístico que producía un levantamiento de la retina, que era un fluido intrarretiniano, fluido subretiniano y aquí decía que podía haber piezas de los segmentos externos de los fotoreceptores. ¿Qué es la capa vacilar? Pues la capa vacilar es un concepto anatómico que se describió por este señor, por Poliak, en 1941 y es una combinación de los segmentos internos y externos de los fotoreceptores. Yo siempre les digo a mis residentes y a los felos que hay que estudiar y que hay que estudiar las capas de la retina y que hay que estudiar el ojo porque eso te ayuda a entender las enfermedades. Fijaros, os recomiendo este paper de Spide y de Cristín Curcio porque Spide es fantástico y las descripciones que hace son buenísimas. ¿Qué es la capa vacilar? Fijaros, estos son los fotoreceptores, cementos internos y cementos externos. Los cementos internos de los fotoreceptores tienen esta capa de aquí que se llama la capa de los mioides. El nombre en inglés es mioides y es una capa que aquí arriba primero están las células de Mure y la hermana limitante externa, luego está esta zona de aquí que son los mioides. Los mioides tienen ribosomas, retículo endoplásmico, cuerpos de Golgi y muy pocas mitocondias. A diferencia de esta capa de aquí que son los elipsoides que tienen mucha mitocondria, los elipsoides se unen a los microbelis de las zonas apicales del EPR y fundamentalmente luego están unidos el EPR a la otra célula por estos espacios que se llaman los espacios de Berger. La elipsoide está muy unida a las zonas apicales y los cementos externos y esta capa es más débil. Por lo tanto, ¿qué ocurriría en casos como el vodka y anallarada? Que estas capas mioides y la hermana limitante externa se separan de lo que es las capas externas y la capa de los elipsoides. Y eso es lo que ocurre, es el concepto del esplendimiento vacilar. Fuera de la fovea, estos mioides son más grandes, son más anchos que lo que ocurre en la fovea. Por eso es tan importante estudiar para entender qué es lo que ocurre. Y eso tiene una cierta traducción tomográfica, aunque hay mucha discusión. Y por lo tanto tendríamos, fijaros que habría la zona de interdigitación, que sería esta zona que hablábamos de los microbilis, zonas externas de los fotoreceptores. Luego habría la zona de los elipsoides, que es la parte más externa de los cementos internos de los fotoreceptores. La zona de los mioides y la hermana limitante externa. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos casos, para que se produzca un despendimiento vacilar, se separan los mioides de los elipsoides. Y muchas veces cuando se hace estudios histológicos de forma como artefactos, cuando se produce esa separación, este es un estudio histológico que se hizo en un ojo, se ve que este artefacto del despendimiento, había esta separación, el despendimiento la separaba los mioides de la capa de los elipsoides. Si vamos a la fotografía anterior, ¿qué es lo que ocurre? Pues que fijaros que aquí tenéis en rojo esta capa de aquí arriba, ¿qué serían los mioides y la membrana limitante externa? ¿Qué es esta capa de los asteriscos? Los elipsoides y fibrina. Y aquí tendríamos fluido subretiniano. Aquí está adherido a esta zona, pero aquí es donde hay el despendimiento vacilar y esto es fluido subretiniano. ¿Qué pasa en el otro ojo? Pues lo mismo. Aquí había un despendimiento vacilar, aquí estaría esta imagen más hiperreflectiva de aquí, son los mioides con la hermana limitante externa, y esta capa de aquí, que puede ser más fina o más gruesa, serían las zonas de los elipsoides, cementos externos de los fotoreceptores adheridos a las zonas apicales, los microbriles del EPR. Y pegados aquí probablemente porque la fibrina ayuda a que se queden pegados ahí y están como más adheridos. ¿A todo esto qué hace falta más para que se produzca este despendimiento? Que la coroides esté inflamada. Fijaros, este es el caso, se ve muy bien con un OCT suesos, lo que hay es una gran inflamación coroidea. Incluso en casos que los vasos coroideos se ven, hay una dilatación de la capa de Haller. Por lo tanto, esta inflamación hace que el fluido penetre en la neuroretina y separa intrarretinianamente las capas, separa los fotoreceptores. Y esto es un concepto que para mí ha sido absolutamente nuevo hasta hace poco tiempo que al primero que se lo vi yo describir fue a Januzzi en una reunión que precisamente estaba Andrés. Hasta entonces, yo la verdad no la había estudiado ni la había leído. También hace falta, por lo tanto, que para que se produzca esto, hace falta que haya una, también, que haya un espectro de paquicoroides. También ya sabéis que en la paquicoroides hay diferentes entidades que pueden producir un aumento del grosor coroideo, que se delatan los vasos coroideos y producen lo que se llaman los paquivasos. O sea, por lo tanto, sería un mecanismo mixto. Dilatación coroidea y la producción, fundamentalmente, del levantamiento, el split entre las capas intrarretinianas. También, yendo a esto, nosotros hemos visto casos como este paciente que tiene una placoide, fijaros, y que tiene engrosamiento de la coroides. Y tiene estas imágenes hiperreflectivas de las capas más externas, aunque no tiene desprendimiento vacilar. Pero en este caso sí que puede haber un engrosamiento coroideo en ciertas formas de epiteriopatía placoide. Y, de hecho, hay este otro paper que, fijaros, que no se describió como desprendimiento vacilar, aunque ya tenía aquí un desprendimiento vacilar. Este es un paper también de Freun y también de Bizarraf, que son un grupo que siempre describen todo este tipo de alteraciones. También hay casos que yo he visto también, que esto es un caso de coroitis multifocal, que tenía también engrosamiento coroideo. Y es muy útil en estos casos que es del paciente que os enseñé anteriormente, la ocetangiografía. Porque la ocetangiografía te permite ver en la coriocapilar todas estas lesiones oscuras que te marcan inflamación y hiperfusión en la coriocapilar en la fase aguda. Sería de igual de utilidad que el verde endocianina, con la ventaja es que no tienes que inyectar, no es una prueba invasiva. Y te sirve para hacer un seguimiento, fijaros aquí cómo evoluciona también con el tratamiento con esteroides. Y otro tema interesante. Ahora, evidentemente, a partir de esto empecé a revisar casos. Empecé a revisar casos y a tener curiosidad. Es otra cosa clave, tener curiosidad. Y este era otro paciente que tuvimos de Bocoyana y Arada, que los que están conmigo dirán, ¿Quién es este paciente? Pues yo me dediqué a mirar bastantes pacientes de Bocoyana y Arada. Fijaros que aquí se ve muy bien la doble capa. La capa de los mioides limitante externa y la capa de los elvisoides, que probablemente estén aquí con fibrina, y también cementos externos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si tú le haces a este paciente un OCTMFAS, ves que lo que hay aquí son fotorreceptores. Veis aquí las imágenes estas hiperreflectivas que realmente confirmaría que lo que hay aquí son fotorreceptores. Por último, ya hay un paper muy reciente que explica que esto no solo se ve en el Bocoyana y Arada, sino que se puede ver en otras entidades. Y que los experimentos vacilares pueden ser simples o únicos, como aquí, o múltiples, dependiendo de las entidades. ¿Qué entidades? Suele ser maculopatías asociadas con exudación. El descubrimiento vacilar puede ser simple o complejo. Puede estar en la fovea, mácula o un poco periférico. Y desaparece relativamente rápido con tratamiento. A la semana, 15 o 30 días. Y mejora la hueza visual cuando el descubrimiento vacilar se aplana. Estas son las entidades del paper. Bocoyana y Arada es la que más. Retinuio coroitis tosoplasmica. Esclinitis posterior. Serosa central. La panubitis secundaria a fármacos que se dan para el melanoma metastásico. Osteoma de coroides. Metastasis de coroides. Y hay, fijaros que ahora he estado mirando pacientes míos, y aquí este es el típico caso. Este es un caso de un descubrimiento vacilar, bocoyana y arada. Y fijaros que es único. Y aquí se ven muy bien las dos líneas. La de arriba y la del suelo. Y fijaros, aquí se ve muy bien la imagen quística por el split intrarretiniano. También hay otros casos descritos recientemente. Esto es un caso que ha descrito recientemente Pedro Fernández Avellaneda. También de trauma. Y también vi en la charla que dio que pacientes con cáncer de vejiga podían tener este tipo de lesiones. Y ya revisando, pues, empecé a ver pacientes que dije, hostia, ¿el paciente qué tenía? Pues esta es una paciente que vi hace muchos años, que tenía unas lesiones con un despedimiento seroso, que luego hizo lesiones de colitis multifocal. Fijaros la angiografía. Este es un stratus, pero esta imagen de OCT, yo cuando la vi dije, ¿qué tiene esta paciente? Pues seguro que con un buen OCT ahora aquí lo que tenía es un despedimiento también vacilar. O esta paciente que tiene una serosa central crónica y que fijaros que también tiene un despedimiento también vacilar, como los que están descritos en el paper. Y esta es una última que vimos hace muy poco, hiperopatía placoide persistente con neovasos. Aquí está la fibrosis que hay, pero aquí tiene un despedimiento también vacilar, como los que estábamos descritos. Por último, preguntas. Yo creo que este es un concepto tomográfico y que daría una explicación un poco a lo que pasa. Pero si hay una separación de los cementos internos de los fotoreceptores, ¿por qué los pacientes tienen una cierta agudeza visual en la fase aguda de la enfermedad? O sea, hay pacientes que no ven tan mal, como esta paciente que os he presentado yo. ¿Y por qué, si se separan los fotoreceptores, los cementos internos, ¿por qué los pacientes mejoran tanto? ¿Por qué no hay daño funcional? Esto se lo dejo al doctor Fonoyosa, al doctor Cordero y al doctor Lasave, a ver si ellos tienen alguna explicación a estas preguntas y si se han visto casos similares. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Nos has dejado las preguntas más difíciles. Hombre, no te iba a dejarlas fáciles. Bueno, bueno, vale, vale. Bueno, pues las preguntas que has hecho al final, pues la verdad es que no tengo ninguna contestación. Yo sé que me había fijado en este tipo de desprendimiento, que también me enteré hace relativamente poco, que era el desprendimiento vacilar. Yo el más brutal que he visto fue en una oftalmía simpática, que cabría añadir a la lista que has presentado, además que es una enfermedad hermana del vodka y anaguerada. Pero en nuestro caso, y eso lo quería comentar, realmente el desprendimiento de retina exudativo se resolvió muy bien, pero sí que se puso una atrofia muy importante a la retina externa y funcionalmente el paciente acabó mal, con una visión de 0,1 o 0,2. O sea que en principio, el caso que me ha venido a la memoria, sí que acabó mal de la visión, lo cual sería más lógico teniendo en cuenta lo que te has comentado. Y también otra cosa importante es, una cosa es que recuperen agudeza visual y la otra cosa es que recuperen función visual. Porque probablemente estos pacientes pueden llegar a ver a lo mejor 0,8 o 0,7, pero si utilizamos otros test de función visual, pues a lo mejor salen alterados, test de colores, sensibilidad de contraste, etc. Además que esto está reportado en los Arada, que a largo plazo, pues la agudeza visual se mantiene, pero determinados test de función visual no se recuperan tanto. Yo, por añadir alguna cosa, creo que respecto al tema visión, siempre a los residentes les digo que los cambios que nosotros observamos en OCT, siempre la repercusión a nivel visual es más tardía. Es decir, y luego ocurre lo mismo cuando el paciente se recupera. Es decir, normalmente se recupera primero la OCT y luego se recupera también la visión. Es decir, la visión siempre va a un paso por detrás de la OCT. Y de todas formas, en mi experiencia, es más fundamental desde el punto de vista visual lo que afecte a elipsoides y zona de interdigitación de lo que afecta a las capas que van siendo más internas. Es decir, tengo algunos pacientes en los que ha habido una recuperación sorprendente para mí y ha sido en el momento en que he empezado a vislumbrar en la OCT la capa de elipsoides. No sé si es vuestra experiencia. A mí lo que me ha sido, aún cumpliendo años, digo qué importante es estudiar, porque yo no sé vosotros, yo de esto no sabía. Esto de la mioide, la composición de la mioide, el saber que la mioide no tiene mitocondrias y que la mioide es más frágil y por lo tanto se puede separar y clarisoides se puede quedar ahí, explicaría que el split es intrarretiniano y entre los fotoreceptores. Y eso para mí es como algo muy sugestivo. Hoy también me ha enviado un caso, Carlos Mateo, que me ha dicho, mira, porque no sé cómo, le comenté el tema este. Y me dice, mira, un paciente que tenga que operar yo con un DR rematógeno, rematógeno, haciendo OCT encima del DR, se veía que también tenía un desprendimiento vacilar. O sea que yo creo que es una entidad que se puede ver en diferentes situaciones. Pero este split de los intrarretinianos de los fotoreceptores creo que es algo, y entender cómo funciona la anatomía y la fisiología creo que es muy útil. Sí, todo este tema absolutamente, y coincido con vos y me pasó algo similar cuando lo escuché a Januzzi en ese encuentro que tuvimos en el mes de junio. Y también hice una revisión similar a la que presentaste tan excepcionalmente. Y encontré que hay pacientes que nosotros veían o vemos habitualmente con toxoplasmosis, los cuales presentan una etapa exudativa aguda, muy importante con desprendimiento macular, y que efectivamente es claro en el OCT con lo que nos brinda el espectral domedio actualmente, de visualizar ese desprendimiento, ese despegamiento de los segmentos internos entre la mía y el elipsoide. Y todo en relación a la recuperación visual, o cómo pasa que en estos pacientes, o incluso en las cerosas centrales, hasta en las crónicas también, donde la visión no está perdida en ese momento en que se produce ese desprendimiento, es todo un incógnito en realidad, y son todas suposiciones que son absolutamente válidas, pero creo que nos falta todavía encontrarle ese... Porque es lo mismo que sucede cuando se despega el epitelio pigmentario y se produce el desprendimiento de la retina completo. ¿Cómo puede ser que una vez solamente ha posicionado y con el funcionamiento fisiológico nueva, que se vuelva a reactivar esa bomba del EPR nuevamente, y en muchos casos se puede recuperar una visión absolutamente importante? Y eso es también, entre comillas, un misterio. ¿Cómo puede ser que se refuncione algo orgánico y tan delicado como lo es, en este caso, la función retinal? Entonces, realmente impresionante. Tenemos una pregunta de la doctora Sainte Lamaza, que es, ¿por qué el nombre de vacilar, Alfredo? Pues yo no sé si Andrés lo sabe, pero yo lo que he revisado no lo he encontrado porque se llama vacilar. Lo describió el primero porque era un signo histológico. O sea, era un signo histológico. Lo que pasa es que lo que han hecho luego es llevar ese signo histológico a la OCT, a la tomografía. El tema es decir, a través de la histología, cómo veo las capas en la OCT. Sí, pero no he visto en ningún sitio por qué se llama vacilar. Sí, incluso así fue como yo, en mi caso, empecé la búsqueda. ¿Qué significaba? Me daba la impresión de forma de campana, trataba la forma de... No, efectivamente no hay. Incluso se le llama el desprendimiento de la línea vacilar. Es como un espacio entre la elipsoide y la amioide que se le dio ese nombre. Tampoco no está especificado de dónde salió. Y hay muy pocos papers, realmente, porque hay tres o cuatro papers, no hay más. O sea, interesaría saber un poco cuál es la repercusión del vacilar respecto al seroso convencional. Exactamente. ¿Qué diferencias habría entre uno y otro? Claro, es que en el seroso está el fluido. O sea, se ve fluido, pero no se ven las dos capas. Y en el vacilar ves perfectamente la parte reflectiva arriba y otra parte abajo. La parte de abajo puede ser más fina o más gruesa. Yo creo que contra más gruesa es, es peor. Porque hay más... Probablemente haya más elipsoides, cementos externos, pero también haya material inflamatorio, probablemente. Porque esos puntos hiperreflectivos, ¿cómo los interpretas tú, Alfredo? Que son como muy típicos de la rada, pero que también aparecen luego en retinopatía diabética y tal, ¿no? Ah, bueno, pero eso es diferente. Esos son los puntos reflectivos, son más de la microglía. O sea, aquí fundamentalmente lo que existe es que probablemente haya, tiene que haber un cuadro hiperagudo inflamatorio de la coroides que empuja el fluido y hace que el líquido entre y es lo que hace que las capas se separen. O sea, que para que se produzca eso hace falta inflamación coroidea de base, muy aguda, y luego la fibrina intrarretiniana y tal. Pero yo creo que lo que es apasionante es cómo puedes conocer más una enfermedad. Cómo a través de la imagen, a través de las pruebas de imagen nuevas, a través de los nuevos OCT, puedes conseguir avanzar más en el conocimiento de las enfermedades. Yo lo veo eso apasionante. Y en un momento se describió esa misma imagen como la elongación de los segmentos externos, los fotorreceptores, que bueno, se ve también en la cerosa central, pero es increíble como al descubrir, o al escuchar, ahora en este momento de este nuevo término, uno focaliza ese término y encuentra como una pequeña respuesta a cosas que no tenía, que uno veía, y si seguías la línea, y decías, ¿cómo puede ser si es un desprendimiento ceroso? Estoy viendo una banda que me está sobrando sobre la superficie del EPR. Entonces, un pequeño clic encuentra muchas respuestas en la vida diaria, en los exámenes cotidianos que hacemos. Eso es bonito. Para terminar el bloque, una pregunta que precisamente le quería yo hacer a Alfredo. Si te cambian actualmente la actitud terapéutica, el ver que el paciente en una arada, por ejemplo, tiene un desprendimiento vacilar. O sea, ¿consideras que es más grave? ¿Cuál sería el día de tu actitud terapéutica? ¿Te cambian algo? Bueno, yo esto lo he descubierto hace un mes. Por eso, pero bueno, a partir de ahí, lo que pasa es que me he dedicado, no sé si hay conectado alguien de mi servicio, de mi grupo, no sé si están conectados. Me he dedicado a mirar pacientes y te das cuenta de que esos pacientes ven muy bien al final también. O sea, que no tiene un factor pronóstico malo y de hecho, las publicaciones que hay te dicen que los pacientes mejoran visión también. Por lo tanto, no creo que es algo más para entender fisiopatológicamente lo que pasa más que para que tengan mejor o peor pronóstico. Y yo creo que es para fijarte porque seguro que hemos tenido otros pacientes que también lo han tenido. Pues a mí se me ocurrieron para... Sí, aquí creo que he visto a la doctora... Sí, a ella muy, sí. A ver. Se lo ha preguntado en el chat, yo creo, ¿no? Sí, en el chat. A ver. Doctora Moy, pregunte usted, por favor, en las preguntas y respuestas. No, los Shaggy fotoreceptor no está ligado al desperdimiento vacilar. No es el concepto dentro del desperdimiento vacilar. El desperdimiento vacilar hace referencia fundamentalmente a la separación de las intrarretiniana de los eventos internos de los fotoreceptores de las dos capas. Vale. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias Alfredo por compartir este caso. ¿Tú sabías lo de los míoides y tal? Sí, me lo había estudiado, ¿ves? El paper este me lo había estudiado. Vale, Miguel, pues cuando quieras presentas a Andrés y nosotros nos silenciamos. Vale, pues aprovecho de nuevo a agradecer la presencia de todos los participantes. En estos momentos somos 75 en el webinar. De nuevo, muchas gracias desde la SELOC porque, porque, bueno, estamos orgullosos de que esta iniciativa esté resultando tan exitosa. Os quería presentar al doctor Lasave que yo hasta ahora no conocía y que, del que tengo muy buenas referencias, Andrés Lasave se dedica fundamentalmente a segmento posterior y dentro de eso también es especialista en enfermedades inflamatorias oculares y trabaja en Mar de Plata en Argentina y ha tenido la gentileza, la amabilidad de participar en este webinar. Es nuestro primer invitado extranjero, bueno, extranjero si se considera Argentina un país extranjero porque realmente somos casi hermanos y la verdad es que estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que participe en el webinar. cuando quieras, Andrés, muchas gracias. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la presentación, gracias Alex también. Estoy muy contento realmente de estar acá presente y junto a Alfredo que, bueno, tuvo esa gentileza de recordar ese grato momento que, claro que sí, que lo recuerdo muy bien. Y en relación a lo que decía Miguel recién que somos países hermanos justamente hoy acá en Argentina es el día de la independencia de la madre patria que es España así que fíjense si no estamos ligados. Bueno, vamos a la presentación. Yo voy a presentar, me dicen si se ve bien, ¿no? Perfecto, sí. Ok, bueno, en base a la consigna de los webinars Alfredo me comentaba y Alex de presentar un caso complejo de uveitis y, bueno, elegí este caso de una niña de nueve años previamente sana que fue derivada hace algunos años por conjuntivitis crónica persistente, esas pacientes que son tratados durante mucho tiempo por inyecciones conjuntivales, molestias visuales y al no tener mejoras a la medicación tópica pueden presentarse en la consulta. Estaba medicada hacia un mes con tobramicina y dexametasona, la niña de nueve años refería ojo rojo, molestias en los dos ojos y presentaba hacia justamente ese tiempo más o menos un mes una disminución de agudeza visual de su ojo izquierdo el cual presentaba una visión de 20-60 al examen de lámpara hendidura tenía una inyección mixta con precipitados cráticos finos en el ojo izquierdo y células en cámara anterior muy poquito pero bilateral. En el fondo de ojos en su ojo derecho el fondo de ojos se presentaba normal con un vitrio claro y ningún signo intraocular inflamatorio en cambio en el ojo izquierdo el ojo afectado se puede ver una un haze una alteración en la cavidad vítrea que dificulta la visión la vamos a ver más claramente en estas fotos del polo posterior sin embargo a medida que nos íbamos extendiendo hacia la periferia empezaban a aparecer este tipo de lesiones en todos los cuadrantes son lesiones redondeadas coroidas que se pueden ver que pasa por debajo del vaso por lo que bueno en la gráfica de abajo a la izquierda se pueden ver quizás lesiones activas que confluyen entre sí y nasal superior presentaba esta lesión y este es el motivo en que a uno lo sorprende en la consulta esto fue el mismo día de su primera consulta en el consultorio y uno por supuesto con esta imagen sobre todo ese gran granuloma le vienen muchas preguntas este es el es el mosaico este caso vino hace unos seis años no contábamos con imágenes de campo amplio y hacíamos lo posible como a todos los que nos gusta documentar bien a los pacientes estábamos a veces muchos minutos con el equipo para armar estos mosaicos en el fondo de ojos presenta un heist vitrio de dos cruces tenía células vitrias también los bordes del nervio óptico se pueden ver sobre elevados y este tipo de lesiones que comentaba anteriormente que son lesiones de coroiditis multifocales cerca de ese granuloma daba la impresión de que podían ser retinitis áreas de retinitis lo que hacía pensar también en alguna en alguna lesión tipo herpética sin embargo con el examen un poco más minucioso son manchas de coroiditis multifocales confluentes y esa hilera también muy llamativa de pequeños de pequeños focos de coroiditis activa también llamaban la atención y este gran granuloma coroido que tiene un tamaño sumamente importante como pueden ver la OCT no presentaba alteraciones estructurales y ante este ante este cuadro ¿les parece que hagamos algo con el con el público o yo sigo con la presentación? Adelante Andrés puedes preguntar también si quieres ok bueno entonces ¿qué sospechamos en esta paciente? ¿qué sospecha en base a porque hay distintos tipos de lesiones en un mismo ojo esas lesiones multifocales periféricas ese granuloma la la inflamación alrededor del nervio estos son todos todos diagnósticos diferenciales que uno debe descartar para este tipo de pacientes la enfermedad de Coatz no tiene mucha impresión simplemente es por la por la edad de la paciente esta joven refería que hacía poco había adquirido un gato un gatito que no estaba vacunado que dormía con él una de las impresiones diagnósticas también fue Toxocariasis por eso se le pidieron por ese gran granuloma que tiene y la coroitis multifocal la sarcoidosis por supuesto también es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta la tuberculosis eran los diagnósticos diferenciales más más fuerte y también no olvidar de sífilis los resultados del laboratorio de esta joven dieron absolutamente normal ningún indicio de patología inflamatoria infecciosa neuroimagen es también normal y con este panorama con el nervio óptico inflamado esa gran inflamación turbidez vítrea las coroiditis el granuloma se comenzó con una terapia inmunosupresora que logró una gran mejoría asintomática en muy poco tiempo al mes la joven presentaba ya una agudeza visual muy buena asintomática y se comienza con un descenso gradual de los esteroides se vuelven a repetir el laboratorio de mayor sospecha el anticuerpo antitoxocara vuelve a venir negativo la enzima convertidora vino un poco elevada la ataque de tórax era normal la enzima convertidora como saben es bastante inespecífica en niños sin embargo hay pocos hay pocas enfermedades que aumentan la ECA y están asociadas a suveitis entre ellas por supuesto la tuberculosis la lepra también la sarcoidosis entonces con este panorama con este solo indicio de de una enzima convertidora aumentada en esta paciente hay hay alguien que le hubiese pedido otro estudio o está pensando en algo más o otro diagnóstico que puedan aportar para esta altura de la presentación alguien quiere puedo comentar yo le haría yo le haría a Goldman-Wittmer para toxocariasis yo le haría un estudio genético buscando un síndrome autoinflamatorio en concreto un síndrome de Blau para mí de Blau sí yo el Goldman-Wittmer porque en principio la serología para toxocariasis es muy poco es muy poco fiable o sea a mí me parece que una niña granuloma una imagen bastante sugestiva yo me iría a ver no te da coloiditis Miguel no te da estas lesiones de coloiditis multifocal periféricas que recuerdan mucho a las arcoidosis de hecho a la vez no es arcoidosis juvenil o sea desde inicio precoz o sea que yo creo que el tema de que dé o no de coloiditis yo he visto un poco de todo pero bueno a mí sería un poco una de las cosas que haría están los dos orientados porque la impresión diagnóstica en ese momento si bien el toxocara como bien dice Miguel puede ser negativo las lesiones multifocales pueden también estaban descritas están descritas asociadas a toxocariasis sin embargo e incluso se había pedido hay una una forma de de cepa del toxocara que no está ligada a los perros a los cachorros sino a gatos que es la toxocara gatis y eso también había venido negativo bueno hay otro estudio que a veces queda un poco relegado que es el estudio el espejo el centellograma con galio 67 que se lo usa bueno ahora vamos a ver un poquito pero se lo usa para observar la captación de galio en las glándulas lacrimonasales las cuales tienen una asociación directa con la sarcoidosis se usa mucho en los casos de enfermedades interticiales como justamente puede generar la sarcoidosis y en los casos de fibrosis pulmonar en esta niña este estudio se pudo hacer después de mucho tiempo desde que se lo indicó porque en Argentina como en muchos países hay retrasos en los pedidos de los seguros sociales o obras sociales y eso lleva que los estudios que no se piden habitualmente demoren tengan una demora muy importante y mientras esta niña estaba siendo tratada con esteroides se lo pudo hacer recién como a los 3-4 meses desde el inicio del mismo este estudio dio una hipercaptación de galio en las glándulas lacrimonasales bilateral y simétricos y una captación a nivel de los hilos pulmonares que daba la sugerencia incluso en el informe lo recuerdo muy bien porque justamente este es un caso donde uno aprende y aprende mucho cuando está frente a algo que todavía no logra encontrar su diagnóstico y el radiólogo que le hizo el estudio a esta niña en sus conclusiones pone que sin haberle sugerido el diagnóstico pone que se debe considerar fuertemente el diagnóstico de sarcoidosis así se hizo y les hablaba de este artículo de Stephen Foster de hace muchos años en el cual con un grupo control y comparativo compararon grupo de pacientes que tenían uveitis y sarcoidosis contra otro grupo de pacientes que tenían solamente uveitis y se les hizo el scan con galio y en más del 75% de los pacientes que además tenían también una elevación de la ECA eran aquellos que presentaban sarcoidosis por lo tanto habían concluido que la combinación en la concentración sérica alta de la enzima convertidora de geotensina más la hipercaptación del galio 67 aumenta la especificidad diagnóstica en los pacientes con sarcoidosis ocular que era clínicamente sospechosa y que no tenían otro signo sistémico ni una imagen en este caso de radiografía de tórax normal que ahora se usa también la tomografía de tórax y también está incluido dentro de esta definición en estos casos como les decía el diagnóstico de sarcoidosis cuando no hay otro signo sugestivo como puede ser el aumento de la siguleta de ganglionar de los hilos pulmonares o no se puede acceder a un órgano donde se le puede tomar la biopsia y no se puede tener un diagnóstico específico hay una clasificación que es la que estamos viendo donde en este caso en particular se adecua a la probable sarcoidosis ocular donde no hay acceso a biopsias y hay una ausencia de la linfadenopatía iliar bilateral tanto en tomografía como en RX de tórax y si el paciente presenta tres o más signos intraoculares sugestivos como en este caso son las lesiones periféricas corioretinales múltiples el granuloma solitario y la bilateralidad en cuanto a la uveitis anterior más dos pruebas positivas a los cuales se consideran la enzima convertidora de angiotensina y la hipercaptación del gallio en este caso se consideró la sarcoidosis ocular la probable sarcoidosis ocular y por supuesto que se implementa una actividad interdisciplinaria con reumatología infantil pediatría y oftalmología a los seis meses de seguimiento de esta joven la uveza visual seguía muy bien la paciente estaba asintomática con una dosis de mantenimiento de 8 miligramos por día de meprendizona oral se decide suspender la terapia con controles regulares interdisciplinarios a los 18 meses de seguimiento la niña refiere una disminución de uveza visual en su ojo izquierdo la niña vive a unos 400 kilómetros de la ciudad entonces realmente los controles si bien se intentaban hacer con controles regulares se hacían también controles telefónicos cada tres meses y no eran a veces realmente tan no es posible mantener un muy buen control de seguimiento en algunos pacientes como en este caso donde la niña vuelve a la consulta con una agudeza visual de 20 40 y este aspecto del fondo de ojo donde se puede ver en esa zona paramacular temporal una nueva un nuevo granuloma un nuevo granuloma corodio en un momento también se puede se puede visualizar en la geografía donde la hipercaptación la hiperfluorescencia comienza en puntos bueno ahí pasó la imagen pero si se debe descartar la presencia de los granulomas retinales que tienen otra condición angiográfica y se puede visualizar perfectamente en este estudio este es un nuevo granuloma corodio con una gran vasculitis capilar en este caso la niña renuda su tratamiento con esteroides sistémicos y se le adiciona metotrexate 10 miligramos por semana más ácido fólico a un miligramo por día durante seis meses de tratamiento la niña bueno vuelve a tener una muy buena resolución con la agudeza visual de 2020 y presenta un periodo de seguimiento solamente con metotrexate y prendizona en franco descenso manteniéndola en 8 miligramos kilo a día no es un 10 a los tres meses después de esa nueva consulta durante un control evolutivo sin síntomas con una buena visión de 2025 el paciente presenta esta imagen al fondo de ojo con esa hemorragia al lado del granuloma coroideo ya fibrosado en el fondo el OCT demuestra esa lesión coroidea con líquido subretinal e inflamación del nervio óptico en este caso en estos casos la niña a esta altura tenía 11 años tiene 11 años sí tenía 11 años y uno tiene que pensar si eso que está viendo esa hemorragia puede corresponder a una membrana neovascular coroida o la misma isquemia que se produce en relación a la fibrosis que deja el granuloma y puede provocar algún sangrado en este caso lo que se decidió fue reanudar nuevamente una terapia inmunosupresora y aumentar la dosis de metotrexate seis meses después la uveza visual mejora la actividad inflamatoria pero la uveza visual empeora ya llevamos tres años desde el comienzo en este caso puede verse una hiperfluorescencia que va aumentando con el correr del examen y que se homogeneiza desde el granuloma coroide o temporal hay una hiperfluorescencia tardía muy marcada del nervio óptico y en este caso ya se había pedido anteriormente la Dalimumab estamos hace esto fue hace tres años atrás y comienza con ese con tratamiento se había pedido antes y justo durante esta recaída la niña logra la obra social logra favorecerle la aplicación de el comienzo de la aplicación con la Dalimumab se comenzaron con dosis de adulto de 40 mg cada dos semanas se mantuvo el metotrexate se hizo se habló con la niña el tema de la de la aplicación de antiangiogénicos porque bueno esta foto se puede ver mejor la presencia de una membrana neovascular no sé si ve el puntero en la foto inferior y la niña accede a hacerse dos aplicaciones no hubo gran cambio de la huesa visual y realmente no fue posible continuar con tratamiento y sin embargo al tener la terapia inmunomoduladora eso indudablemente ha generado también que el retroceso o la falta de explotación de la membrana se ha manifestado a través del tratamiento inmunosupresor aquí ya lleva dos años ahí se fue la perdón lleva dos años con adalimumab más metotrexate ya sin corticoides esto fue el año pasado hace con cinco años de seguimiento y actualmente la niña lleva tres años en remisión solamente con adalimumab y ya empezó una pauta mensual con intenciones de en algún momento por supuesto dejar la medicación aquí se puede ver la angiografía de fluorescidina sin filtraciones sino más bien con tinción hiperfluorescente de las áreas de los granulomas la agudiza visual es limitada está en 20 200 en el ojo derecho esta es una foto del año pasado donde había aparecido una lesión cicatrizal periférica que por supuesto se está siguiendo en cada consulta hay otra nueva nasal superior bueno fíjense la autofrescencia del ojo izquierdo impresionante de este estudio como puede limitar la ausencia del EPR de la atrofia y en el ojo derecho como les decía aparecieron también lesiones nuevas nasales se ven mejor en el fondo de ojo en realidad no llega muy claro la foto pero bueno la importancia del tratamiento en cuanto a a una patología que si bien no está muy clara no está tampoco muy claro el diagnóstico porque no tenemos biopsia el síndrome de Blanc como decía Alex recién es otra alternativa no tiene estudio genético pero bueno en ese carril estamos este es el caso complejo que quería compartir con ustedes no es un caso donde haya salido o lo pongo para lucirme sino al contrario sino para para aprender de un caso tan complejo en sí mismo y de difícil tratamiento y diagnóstico también muchas gracias muchas gracias Andrés por tu excelente presentación no sé si hay alguna pregunta de momento no no sé si vosotros Alex Alfredo tenéis alguna pregunta yo quería primero felicitarte Andrés por dos motivos primero es un caso muy bien seguido y un caso que también a pesar de todo como pasa en muchos casos de uveitis pues ha ido evolucionando y yo bueno te quería preguntar muchas cosas en este caso pero tres cosas muy cortas yo siempre que he visto un niño una niña con una uveitis posterior no infecciosa siempre he pensado aspecto no infeccioso descartando infecciones siempre que tiene algo sistémico otra cosa es que seamos capaces o no de diagnosticarlo pero que tiene algo sistémico y este caso tuyo lo lo realmente lo ilustra muy bien por todo el estudio sistémico que has tenido que hacer luego otra cosa que a veces tenemos para dar biológicos a veces en España tenemos suerte porque a veces podemos dar rápido están cubiertos por el sistema nacional de salud y siempre a veces discutimos nosotros el grupo una de las cosas es utilizarlos más precozmente y eso es muy difícil a veces hacer estudios que la valen porque pero mi impresión es que la estrategia está top down de hay pacientes que teóricamente tú sabes que no van a ir bien y que a veces con inmunosupresor va a evolucionar entonces darlos el humira antes ¿no? Sí tiene poco lugar o sea tiene que darse todo el contexto para tenerlo en cuenta es una posibilidad es una posibilidad que puede porque es un estudio que brinda mayor sensibilidad y sobre todo cuando la enfermedad comienza a manifestarse en situaciones precoces es muy sensible es más sensible que en esas etapas que la misma radiografía de tórax pero o sea tiene que darse todo tendría que darse todo el contexto yo no lo pido en sarcoidosis generalmente si el diagnóstico sistémico o en un adulto que ya tiene un diagnóstico de sarcoidosis no lo uso como una herramienta sino más bien esto es tenerlo en cuenta porque puede ayudar Yo creo que de todas formas el diagnóstico de sarcoidosis es precisamente un diagnóstico que no nos debe dejar tranquilos porque realmente hay poco que sea patognomónico de la enfermedad realmente la confirmación incluso con biopsia hay muchos médicos que la ponen en duda porque la biopsia de las sarcoidosis es compartida con otras enfermedades yo es una enfermedad en la que siempre intento inculcar a quien tengo a mi alrededor que es la típica en la que el diagnóstico es algo dinámico es decir que probablemente es el mejor que puedes dar hasta ese momento pero que tienes que estar un poco expectante para ver cómo evoluciona el paciente ¿no? Sí absolutamente y en relación a los biológicos que decía Alfredo estoy totalmente de acuerdo recién en Argentina no hace muchos años que se está usando Adalimumab un poco más en forma más fluida y justamente cuando se comenzó con esta niña fue en los comienzos de Adalimumab acá que fue en 2016 y sinceramente la verdad que sí a partir de ese momento se mantuvo en remisión ya había lamentablemente con esa membrana neovascular y todas las lesiones corioretinales tremendas que hizo lamentablemente la visión está limitada en ese aspecto pero sí considero absolutamente que los biológicos incluso en otro tipo de patologías como puede ser un BZ de comenzar directamente con biológicos sería un camino mucho mejor pero a veces la mayoría de las veces es muy difícil para nosotros la verdad Alex Miguel tenés preguntas ahí en el Sí fundamentalmente yo creo que hay algún doctor que habla de que bueno le parece el doctor Maldacena que habla de que le parece que sí que puede ser una sarcoidosis por la buena respuesta a asteroides que la historia natural bueno que coincide un poco con lo que él entiende que podría ser una sarcoidosis y que el sangrado podría haber coincidido con un RIP del epitelio pigmentario ¿no? Sí exactamente es una posibilidad Javier le mandamos un saludo él es uveitólogo de la ciudad de Paraná Entre Ríos Argentina hay más preguntas hay más preguntas de Miguel de Pilar Cantó yo creo que no ahora mismo no veo ninguna hay una Beatriz y otra de Pilar Cantó San Miguel ¿dónde están? preguntas y respuestas es que no es que no nos pregunta Beatriz no eso era de la anterior otra nueva que si puede el tag de tórax sustituir al SPECT para el diagnóstico de sarcoidosis si hubiese servido en este caso claro pero el tag de tórax fue normal claro yo quizá a lo mejor Beatriz también se puede referir a un tag de alta resolución o incluso como en línea con el tema del SPECT pruebas nuevas que ya serían claro evidentemente más costosas y que no están disponibles en todos los sitios como la tomografía por emisión de positrones con consumo metabólico Pilar Cantó nos pregunta si en este caso si empieza a observar las alteraciones del EPR en el ojo derecho si sería interesante plantearse volver a poner el UMIDA cada 15 días Totalmente si si hay lesiones que progresan o lesiones nuevas activas que no están siendo aplacadas por UMIDA si ya lleva 3 años con UMIDA y generalmente me gustaría saber la opinión de ustedes también patologías inmunológicas no infecciosas donde tienen una buena respuesta y se mantienen en remisión durante más de 2 años y ¿cuál es el periodo de retiro de las medicaciones? es la pregunta del millón pero más o menos nosotros contamos con un periodo de 2 años en esta niña por el caso especial lo sigo manteniendo incluso se empezó a pasear en forma mensual pero generalmente con una remisión de 2 años generalmente empiezo a retirar la medicación bueno pues yo creo que ya son las 10 muchísimas gracias a todos los ponentes Alfredo y a Andrés por sus excelentes presentaciones muchas gracias a los asistentes por por estar ahí y volver a acudir al webinar de la SELLOC vamos a volver ya después de estas pausas de verano en septiembre con un nuevo webinar con las presentaciones del doctor Pavesio y el doctor Fonollosa pero recibiréis puntual información al respecto y nada si no tenéis nada que añadir vosotros Andrés puedes minimizar la presentación que voy a compartir una diapo a ver si soy capaz porque a veces vale vale bueno muchas gracias por la invitación y bueno están invitados a Mar de Plata cuando puedan venir pero mucho gusto bueno tú estás invitado también a Andrés a Barcelona por supuesto bueno y en línea a lo que decía un poquito Miguel después de verano vamos a continuar con más webinars pero el evento más importante que va a hacer la SELLOC este año va a ser el primer congreso virtual yo creo se ve la pantalla ¿no? si si se ve vale perfecto entonces estamos todavía optimando la estructura del congreso pero deciros que hay una parte de abstracts especialmente para residentes que a partir de mañana se abrirá el plazo para que podáis los residentes y adjuntos jóvenes enviar abstracts y bueno pensamos que puede ser un congreso muy interesante y recibiréis noticias pues muy en breve porque estamos ya optimando los detalles del congreso y como veis será 5 y 6 de noviembre de este año en Madrid no en Madrid no que esta vez es virtual muy bien bueno muchísimas gracias a todos gracias y y ya damos por cerrado el webinar muy bien hasta la próxima hasta la próxima hasta luego hasta luego chao chao gracias gracias gracias